Voy a cortar las bolas. Inicio del espacio publicitario. Detrás de estas puertas, emprendedores de toda Colombia encontraron lo necesario para alcanzar el éxito. Yo voy a hacer. Yo acepto. Esto. Hagamos. Es un negocio. Ahora puede ser tu turno. Inscríbete en www.canalsony.com, diagonal Shaq Tank Hall, y tendrás la oportunidad de conseguir el financiamiento y los socios ideales para tu negocio. Es el momento. Lánzate al tanque. Vamos con todas. Shaq Tank Colombia. Nueva temporada por Canal Sony. Lunes. Si no puedes dejar de pensar en él. Tumor cerebral. Si tienes mariposas en el estómago. Perdón, perdón, lo siento. Si tienes sentimientos intensos. Tal vez esté oxidada con los corazones. En la medicina siempre hay otro diagnóstico. Lo bueno de este trabajo es que aprendí a hacer dos cosas a la vez. Por favor, bésame. ¡Es el cielo! ¿Verdad? Anatomía en el rey. Todos los lunes, 22 horas. Síguelo en el app o en canalsony.com. Yo sé cómo hacer que un martes tenga gustito de viernes. Sabemos que sabés. Por eso hacemos una cerveza así. Cerveza imperial. Saber tiene su recompensa. Llegó la nueva forma de alimentar tu pelo. Nuevo Fructis Hair Food. Con un 98% de ingredientes de origen natural y super frutas recargadas de nutrientes. En solo un minuto, tu pelo nutrido, suave y brillante. Nuevo Fructis Hair Food. Super frutas, super pelo, super boss. Fructis es de Garnier. Naturalmente. Cuando tu comida favorita te pelea, defendete rápido con Uvasal. Uvasal alivia la acidez neutralizando el ácido estomacal en forma rápida. Uvasal, rápido alivio de la acidez. ¿Sabes por qué es importante parar y respirar? Porque al respirar conectas con lo que te está pasando ahora. Despertas tus sentidos y te cargas de energía. Disfrutas de los pequeños momentos e imaginas otros que van a venir. Cuando parás y respirás, disfrutas más. Poet. ¿Por qué el nuevo Toyota se llama Yaris? Yo amo reírme infinitamente los sábados. ¿Cómo funciona nuestro cerebro? ¿Qué son las neuronas espejo? Descubre el funcionamiento de nuestra mente y cerebro con la colección Neurociencia y Psicología. Primera entrega Somos Nuestra Mente por solo 89.90. Garantía Salvat. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un agua de la familia Coca-Cola. Vive en tu estado más puro. Llegó Hola Cuotas en Aerolíneas Argentinas. Del 25 al 27 de febrero, compra tu pasaje en hasta 12 cuotas sin interés con tarjetas Visa de todos los bancos. No te lo pierdas. Volá donde quieras, cuando quieras con Aerolíneas Argentinas. ¡Chau chicos! ¡Diviértanse! Cuando tus hijos empiezan a manejarse solos, acompáñalos con Kinder Joy. De un lado, dos crocantes bocaditos en una crema a base de leche y cacao. Del otro, sorpresas divertidísimas y juegos online. Kinder Joy. ¡Qué rico es crecer! Alivia el dolor de la sensibilidad con el nuevo Sensodine Limpieza Profunda. Formula Angel con tecnología para más espuma y frescura duradera. ¿Vos tampoco podés dormir? ¿Qué te pasó? El día me pasó, fue de locos hoy. Lo que me va a pasar mañana a mí, tengo mil cosas. ¿Me la tol plus? Me la tol plus. Si tu día a día te quita el sueño, me la tol plus te lo devuelve noche a noche. Me la tol plus, lo natural es dormir bien. Ella mueve la cabeza así, ¿por qué no? No cree que es posible, pero... ¡Ey! Sí, con Younigo sí es posible. Sí, vamos a estar ahí cuando lo necesite. Ahí, ahí y ahí. Llegó Younigo, un seguro distinto para vos y tu auto. Estuvimos juntos 30 años. Era el amor de mi vida. Y hoy ha vuelto a mi lado. Si sos fierrero, esta es colección. Autos inolvidables de los 80 y 90. Modelos legendarios. Renault Fuego por solo 129,90. Garantía salvada. ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!